No ha habido ningún cambio en las Islas del Archipiélago con respecto a la fase en la que se encuentra cada isla. Lanzarote, en este caso particular, se mantiene en fase 4, pese a todos los esfuerzos realizados por el pueblo lanzaroteño. Los niveles se mantienen, en principio, en todas las islas, en los establecidos, lógicamente, es verdad, que hubo una revisión muy reciente, el domingo, y por lo tanto no ha habido cambios significativos. Y también está especialmente pendiente y siguiendo de cerca, pues, la situación de las islas que han ido mejorando, sus niveles, que no acaban, en estos días que han pasado, desde que han mejorado, de consolidar esa mejora. Entonces, hay un cierto seguimiento de esta situación y por ese motivo, también aprovechando la sesión de Consejo de Gobierno, una extraordinaria del lunes, volveremos a hacer un análisis, aprovechando, pues, la información que vayamos añadiendo a lo largo de próximos días. El descenso es palpable y la bajada en semanas de 1.100 casos activos hasta los 285 del día de hoy es una buena noticia. Sin embargo, la saturación hospitalaria y, sobre todo, la presión en la UCI no ha permitido a Lanzarote bajar de fase. Y es que había cierta esperanza de bajar a nivel 3, al menos, un descenso que permitiría ampliar el horario de apertura de los ingresos, pero aún no podrá ser. El propio parlamentario de Coalición Canaria, Osvaldo Betancó, reclamaba al Ejecutivo Canario respuestas de por qué no se ha dado a Lanzarote el paso a fase 3. ¿Tiene usted el nerviosismo que tiene la ciudadanía Lanzarote? Una isla que vive netamente 95% de actividad turística. El turismo ha pasado a ser una actividad residual y, por tanto, creo que la ciudadanía Lanzarote necesita una respuesta por parte de este gobierno. Y, si bien, señor consejero, los datos o la actitud que tiene el Gobierno de Canarias son, con respecto a los datos que da el Servicio Canario de Salud en la isla de Lanzarote, con respecto a las camas de UCI, lógicamente creo que demuestra una precariedad en el servicio que tiene la isla. Una isla de 150.000 habitantes no puede tener 10 camas de UCI de forma original, si bien se ha ampliado a casi 56 camas con respecto a las decisiones que se han tomado en esta pandemia. Así, La Palma, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro siguen en nivel 1 de alerta, el más bajo. Tenerife y Gran Canaria se mantienen en el nivel 2. Y Lanzarote y La Graciosa, las únicas islas que están y que han estado en fase 4. Estos niveles estarán en vigor hasta el próximo 4 de marzo. Lanzarote y La Graciosa